Dado lo que se encontró en la fundación de Betel, Huellas del Alfarero, definitivamente recibimos muchísimas quejas de la ciudadanía y por eso organizamos un operativo de verificación de las condiciones de esta fundación. El operativo está demarcado dentro del acompañamiento de nuestra Policía Nacional, de la Personería de Bucaramanga, la Defensoría, la Secretaría de Salud, de Desarrollo Social. Cuando llegamos efectivamente a esta fundación nuevamente encontramos irregularidades, no tienen uso de suelo, no cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias, las personas que estaban aquí recluidas también estaban muchas en contra de su voluntad y es por eso que se origina un motín que ya mi coronel Gómez les dará más información de seguridad y en este momento nos encontramos verificando las condiciones de cada uno de los internos, trasladando menores a comisarías de familia y verificando y llamando a todos los acudientes precisamente para que vengan a recoger a sus familiares porque esta fundación va a ser sellada porque no cumple con los requisitos de funcionamiento. ¿Cómo los encontraron y cuántos jóvenes o personas había allí? Nos encontramos en operativo, en este momento estamos haciendo precisamente el conteo de cuántas personas tenemos, pero pues definitivamente daremos mayor información cuando avance la operativa. ¿Cuántas quejas en contra de esta fundación han recibido ustedes y realmente si va a ser sellada o seguirá funcionando después aquí? Va a ser sellada por parte de la Secretaría de Salud, por parte de las inspecciones de policía porque no cumple con los funcionamientos. Recibimos más de 10 quejas, inclusive quejas anónimas de personas que habían vinculado a sus hijos a esta fundación y habían salido en condiciones deplorables. Entonces en este momento nos encontramos en operativo y cuando tengamos más información estaremos informando a los medios de comunicación.